¿Cuál es la situación? Vamos a empezar bien por lo general. La situación general, lo más llamativo en Estados Unidos es el hecho de que es el país del mundo con más casos. Así lo están mostrando las cifras en estas horas. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué tal Fabián? Sí, es el país que tiene más casos en este momento. Hoy estamos llegando o pasando los 50.000 muertos en apenas un mes, un mes y algo. Y estamos teniendo un 9-11 todos los días porque si pensamos que más de 3.000 personas mueren en este país por ese problema es una tragedia similar a la del 9-11 que se le da menos, tal vez, importancia simbólica. Y geopolítica, pero está demostrando ser varias veces más serio, no solo para el mundo, pero específicamente para este país tan obsesionado a veces con la seguridad. Y esto está demostrando muchas cosas. En primer lugar, que vivimos en un sistema muy altamente frágil, que ha sido fragilizado por determinadas políticas de desmantelamiento de seguridad, como un exceso de seguridad militar, porque Trump aumentó. En varios, varios billones de dólares del presupuesto militar y gastó otros cuantos, estaba gastando otros cuantos e invirtiendo para su absurdo e inútil muro. Y al mismo tiempo, de forma simultánea, para sacar esos recursos, para compensar los grandes, los grandes recortes de impuestos, para estimular los negocios, fue debilitando muchos programas, por ejemplo, uno bien concreto, que todos saben, que es el programa de prevención de epidemias, que se estableció varios años atrás. Y fue, no fue cerrado, pero sí fue debilitado ampliamente. Se cerraron cooperaciones de científicos y de médicos con China, que estaban precisamente concentrados en ese tipo de trabajo. Lo mismo acá en Estados Unidos. Es decir, todo ha demostrado la gran miopía de un hombre de negocio que se cree exitoso. Pero un país es otra cosa, no es una empresa. Y esto está quedando claramente demostrado. Mucha gente está muy fatidada con eso, no solamente por los muertos, que son una brutalidad a esta altura, sino de las fuertes consecuencias económicas que ya está teniendo. En apenas un mes se han perdido 25 millones de puestos de trabajo. Es decir, todos los puestos de trabajo que se ganaron desde la gran recesión del 2008-2009 y que tanto se alardeó en los últimos dos, tres años, de que el desempleo era bajísimo, 3.9, 3.6, y se repitió, y se repitió. Fue una demostración de miopía también. Todo eso se borró, todo eso se eliminó y estamos aún peor de lo que estábamos antes, con gran cantidad de desempleados, pero además de eso, con una perspectiva catastrófica a largo plazo. En Florida se han reabierto algunas playas, los parques, más se ha reabierto como política en Georgia, en Michigan. Hay todo un movimiento político negacionista que no quiere ver la realidad y algunos argumentan que ya llegamos al pico. Eso es totalmente falso en el sentido de que, si bien los virus, tanto este biológico como los virus sociológicos o de videos, etc., dibujan una campana de Gauss, sin embargo, no es perfecta y en los detalles tiene muchas variaciones y muchos padrones. Por ejemplo, es como cuando uno sube una montaña, ¿verdad? Uno sube una montaña y parece que llega hasta el último pico y cuando finalmente llegó al último pico, resulta que enseguida hay otro más alto. Y esto es más o menos lo que ocurre, está ocurriendo en este momento. Si vemos las gráficas de muertos, hay una permanente sube y baja, pero a larga distancia se ve la clara campana de Gauss que todavía no llegó a la cima. Y todo el mundo, tanto ahí en Uruguay como en otras partes del mundo, obviamente están intentando aplanar esa campana, pero el optimismo engaña y es muy peligroso cuando parecería que llegamos a la cumbre y que baja un poquito. No es así, a poco tiempo sube. Y la desesperación de mucha gente está empeorando esa situación, liberando ciertas restricciones para, bueno, es natural, están desesperados. Hay mucha gente que está perdiendo sus trabajos y sus pequeños negocios están arruinados prácticamente. Coméntanos, ¿tú dónde estás? ¿En qué zona de los Estados Unidos? ¿Y cómo te afecta tu vida tomando en cuenta que sos docente universitario? Bueno, estoy en Jacksonville, en el norte de Florida, en Jacksonville University. En este momento estoy en mi oficina. Tenemos acceso, el edificio está vacío totalmente. He visto pocos autos en el campo al llegar a hora temprano. No hay estudiantes, obviamente, que los profesores tampoco están. Raro, alguno en su oficina puede estar, pero está todo muy vacío. Se han transformado todos los cursos en la plataforma online, que obviamente es muy en efectiva en muchos aspectos. Es necesaria y va a dejar algunos cambios después de esta crisis, que hay muchas cosas que sí se pueden y se deberían hacer online. Y de hecho, los cursos híbridos son una muy buena solución. Pero hay muchos aspectos del contacto humano entre personas, entre estudiantes, que es insustituible. Y las grandes ideas en las universidades generalmente surgen o en el contacto en el salón de clase o incluso en un momento de relax, una barbacoa, lo que sea, o una fiesta incluso de estudiantes, en cuanto la gente está relajada y está interactuando permanentemente. Y así surgen las ideas y así la historia lo demuestra. Es decir, ese aspecto no se sustituye llevándolo todo a la plataforma online. Y el otro aspecto es que los estudiantes al principio les gusta no tener que venir a clases regularmente, pero está claramente demostrado. Si vemos las listas de inscripciones para los próximos semestres, a largo plazo no les gusta. No tiene, todos saben que no tiene esa misma importancia que asistir a clases directamente o trabajar en laboratorios, en proyectos directamente. Por lo tanto, eso sí, en mi caso específico, todo eso se ha afectado. Van a haber recortes presupuestales. Lamentablemente, la gente que tiene trabajos part-time o son asistentes va a sufrir mucho. Según las decisiones que haga la universidad, eso a todos nos va a golpear. Pero específicamente a esa gente más en situaciones más precarias. Eso es lamentable, pero eso sigue como en todo negocio. ¿Será entonces difícil y larga la recuperación de los Estados Unidos después de esto? Para este año no va a ser. En el otoño que viene, es decir, a fin de año, a partir de septiembre, todavía vamos a estar con el virus. Esperemos de que no sea tan dramática la situación, pero el virus va a estar ahí. Y la recuperación va a llevar mucho tiempo. Así como llevó a la anterior, esta creo que probablemente peor, va a ser peor para el 2021. Podríamos pensar en cierta. Y cuando digo recuperación, es más o menos llegar a la supuesta normalidad. Que en realidad esta normalidad fue la que nos llevó a este problema. No por el salto del virus al ser humano, sino por todo lo que ocurrió después, por todas las negligencias y la falta de preparación que hubo después. Pero bueno, si hablamos de esa normalidad como algo mejor a lo que tenemos actualmente, bueno, eso va a tardar, creo. En mi opinión, que es muy difícil presidir el futuro, pero podría tardar mínimo un año. Como mínimo, sí.